acerca del tratamiento que le vamos a dar a los pacientes que pues tienen lupus. En las guías nos recomiendan que nosotros podamos hacer primero una participación activa del paciente y su núcleo familiar. Ya es muy importante que tanto la familia del paciente como él estén involucrados en el tratamiento, más bien como apoyo. También otro principio es mantener, tratar de mantener en remisión o en baja actividad a la enfermedad. La fotoprotección es muy importante, la prevención de infecciones, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. También se le debe dar a estos pacientes asistencia psicológica y consejería del embarazo, por lo que ya se habló en la clase del pasado. Todos los pacientes con lupus deben recibir antipalúdicos y el uso de glucocorticoides se debe recibir en las dosis más bajas y en el menor tiempo posible. Ya. Dentro de las guías nos hablan de algunos medicamentos muy importantes, como el uso de los glucocorticoides, aines antipalúdicos y también los inmunosupresores. Entre los glucocorticoides, porque estos se los considera como la piedra angular para tratar lupus eritematoso sistémico. Entonces, es muy importante para el tratamiento. También en el momento en el que se le está dando, se está haciendo el uso de glucocorticoides, se deben evaluar las comorbilidades y también los factores de riesgo que pueda presentar el paciente. Se debe hacer una, se debe monitorizar tanto el peso corporal, la presión arterial, los edemas periféricos, insuficiencia cardíaca, cómo se encuentra el paciente tanto en los lípidos, en glucosa estérica y también se debe hacer una evaluación periódicamente a oftalmología. El uso de los aines, este se da más bien como un tratamiento de dolor e inflamación. No es posible que se considere, o sea, no es muy posible nosotros considerar qué tipo de aines es mejor que otro. Y también pues se recomienda en las guías que no se debe evitar el uso de, si ya estoy utilizando un X aines, aines, entonces debo de utilizar solo ese y no utilizar como que un tipo de doble tratamiento, porque esto le perjudicaría al paciente porque es por la toxicidad que ellos tienen. Y los antipalúdicos, pues estos van a tener un efecto fotoprotectores, hipolipidemiantes, también antiangiogénicos, antitrombóticos. ¿Por qué? Porque estos van a inhibir la función del factor activador de las células B y la fosfolipasa A2. Entonces, esto se va a dar, como ya lo dije, por el tratamiento de lupus, tanto cutáneo, que tienen una actividad entre leve a moderada, y para prevenir también recaídas y daños en los órganos mayores de los pacientes. Ya, los inmunosupresores, bueno, los inmunosupresores que más se utilizan en este caso serían el ácido micofenólico, que en sus siglas lo podemos encontrar como el micofenólico, el MMS, perdón. Entonces, las dosis que se le dan de este ácido micofenólico van a variar según el órgano que esté afectado y la gravedad del mismo. Entonces, por ejemplo, se le puede dar entre 1 a 3 gramos y también se debe vigilar la citopenia del paciente, si hay presencia de diarreas o también si la teratogenosidad. La ciclofosfamida, las dosis de la ciclofosfamida varían entre 500 a 1.000 miligramos por metro cuadrado. Los efectos adversos del uso de la ciclofosfamida son las citopenias, también la teratogenicidad. La persona que consume ciclofosfamida también puede presentar como un efecto adverso la infertilidad, trastornos mieloproliferativos, la cistitis hemorrágica y también cáncer de vejiga. La azotioprina es otro inmunosupresor que se le da en dosis entre 1 a 3 miligramos por kilogramo por día. Tiene como efectos adversos la mielosupresión, hepatotoxicidad, trastornos lipoproliferativos y la teratogenicidad. El metotrexato, ya lo hemos escuchado, se le da en estos pacientes con lupus entre dosis de 7,5 a 25 miligramos por día oral o parenteral. En los efectos adversos, la mielosupresión, la hepatotoxicidad, la neumonitis, el paciente también puede presentar alopecia, estomatitis y teratogenicidad. Y las ciclosporinas, esta se la utiliza ya más cuando el paciente ya presenta una nefropatía resistente. Y entre los efectos adversos que podemos encontrar de la ciclosporina, pues va a ser la hiperplasia gingival, hipertensión arterial, hirsutismo, insuficiencia renal y anemia. Bueno, en una de las guías nos da este esquema más o menos de las recomendaciones para el manejo de las manifestaciones generales que nosotros encontramos en el lupus. Entonces, por ejemplo, si hay fatiga, dolor y fiebre, no se propone el uso de, en este caso se nos recomienda que no al uso de la dehidrofiandrosterona, tampoco el uso de aceites de pescado para manejar estas fatigas. Ya también se propone considerar el uso de la colecalciferol de 50.000 unidades internacionales dadas por semanas para el manejo de la fatiga. También se debe considerar el uso de abatacet, delimumab, tampoco el uso de rituximab. Estos son considerados como de primera línea, pero también debemos tener en cuenta que son muy costosos para este tratamiento. No se recomienda el uso de acupunturas, fototerapia, o verdad, o sea, no hay como que un sustento bibliográfico, sustento o evidencia suficiente como que nos guíe como para este tipo de tratamientos alternativos. Tampoco inferir en la dieta del paciente, tanto para el dolor o fatiga. Y el ejercicio que puede hacer el paciente, tanto aeróbico como isotónico, por al menos entre unos 15 minutos y dados realizados tres veces por semana. Esto es útil para disminuir la fatiga en estos pacientes. Si hacemos el diagnóstico diferencial de fiebre, es necesario primero descartar infección y efectos tóxicos de los medicamentos que se están dando. Entonces, para así poder atribuir a las manifestaciones de actividades de esta enfermedad. Biopsia, la biopsia se debe realizar cuando sea necesaria. Aunque no existe una contraindicación establecida, deberá realizarse en las biopsias en estos pacientes cuando existen datos muy puntuales, como por ejemplo si hay una nefritis lúpica, para clasificar el tipo de glomerulonefritis y para evaluar también los datos como la cronicidad, la actividad que tiene, si hay un cambio vascular o no y tubulares. Y también en el caso de que existan recaídas, que sospechemos de que esto puede llevar a una nefritis o una nefropatía cicatricial, se debe repetir esta biopsia. Listo. También se nos habla en la guía sobre la vacunación. Entonces, se recomienda que el paciente se debe llevar un registro más bien de cuáles son las vacunas que el paciente ha recibido desde que ha sido diagnosticado con lupus y también pues obviamente como qué tipo de vacuna era, la fecha en la que se le aplicó y todo esto pues debe llevar el especialista que lleva el caso del paciente. Se recomienda también establecer el grado de actividad de la enfermedad y los tratamientos, hacer una vigilancia del tratamiento inmunosupresor que se lleva. En estos pacientes que se le van a aplicar pues las vacunas, se recomienda una vigilancia temporalmente desde el momento que se realiza la aplicación de esta para pues ver si es que el paciente puede presentar hipertermia, eritema y dolor en el sitio de la aplicación. Y pues bueno, también en los pacientes que se encuentran en remisión o con una actividad leve o moderada de esta enfermedad, también se recomienda hacer un seguimiento. Bueno, tenemos también en el tratamiento para lupus aritematoso sistémico está el SOG, que es como que un esquema estándar de atención. El SOG en sí es el uso de hidroxicloroquina, que también el uso de glucoporticoides, pero solamente si está clínicamente indicado, pero este se lo debe dar en dosis muy bajas. Por ejemplo, el uso de la prognisona debe ser menor a 7.5 miligramos y también se deben utilizar en tiempos muy cortos. La cloroquina se la utilizaría como alternativa de la hidroxicloroquina y se la menciona en estos apartados porque en algunos países no se cuenta en el esquema nacional de medicamentos, no se cuenta con la hidroxicloroquina, pero sí está la cloroquina, entonces es como que una alternativa para estos casos. Y debemos recordar que el uso tanto de cloroquina, hidroxicloroquina y de glucoporticoides, pues a estos pacientes se les debe realizar un control oftalmológico. Ya, las manifestaciones musculosqueléticas, entre ellas, pues primero se recomienda el mismo estándar de atención que es el SOC, ya sabemos hidroxicloroquina y el uso de glucoporticoides menor a 7.5 y bueno, pues se hace el uso de SOC más metotrexato y el uso del SOC más leflunomida más belimumab. Ya, y también se recomienda el uso de la asatioprina, micofenolato, mofetil y las ciclosporinas y el rituximab. Ya, entonces, ¿por qué? Porque esto se lo utiliza más en estos pacientes adultos que ya presentan lupus. Se lo utiliza casi en primera línea en estos casos y en algunos casos también se utiliza este mismo estándar de tratamiento para pacientes adultos que presentan manifestaciones cutáneas, pero que son un poco más diferentes de los síntomas de lupus cutáneas. Ya. En las manifestaciones cutáneas, en la guía de Gladell, nos indica el uso de SOC. Recordemos que el SOC es el estándar de atención. También es hidroxicloroquina y glucoporticoides, ¿no? Entonces, se recomienda para estas manifestaciones cutáneas el uso de SOC más metotrexato, SOC más asatioprina, son alternativas, SOC más micofenolato, mofetil, SOC más ciclosporinas, o también podemos hacer el SOC más belimumab, abatacep, acitretina, atacicet, y también SOC más ciclofosfamidas. Ya. Si el paciente tiene manifestaciones renales, es un paciente adulto, pues podríamos dar el micofenolato, mofetil, más dosis altas de glucoporticoides, es decir, prednisona de uno o dos miligramos por kilogramo por día. También a estos pacientes se les puede dar la ciclo... Perdón, un momento. Acordarme. Ya. La ciclofosfamida, sí, más dosis altas de glucoporticoides, y estos se asocian con... se van a asociar con beneficios que sean significativos en comparación de que solo se utilicen los glucoporticoides de manera aislada, es decir, solos. Ya. Y... Las manifestaciones cardíacas y pulmonares también se recomienda... Recordemos que para todo este tipo de tratamientos siempre se va a mencionar el SOC. El... Es el tratamiento estándar, entonces este SOC siempre va a estar combinado con algún otro fármaco. En este caso, para las manifestaciones cardíacas y pulmonares, en las cardíacas se combina con colchicina, se asocia con beneficios significativos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución de la tasa de recurrencias en estos pacientes de pericarditis. En comparación de que solo utilicemos el tratamiento estándar solo. También, cuando estamos frente a una hemorragia alveolar difusa, está relacionado con el lupus eritematoso sistémico y debe ser tratado con glucoporticoides intravenosos, más las ciclosporinas, ciclofosfamidas, o también se puede utilizar el... se puede utilizar el... el rituximab, el rituximab intravenoso sobre los glucoporticoides que se van a emplear solos. Si estamos frente a manifestaciones neuropsiquiátricas y hematológicas, pues el uso de glucocorticoides y ciclofosfamidas se centrarán tanto en manifestaciones neurológicas generales, es decir, que el paciente presente convulsiones, psicosis, mielitis, neuropatía pericérica, que ya fueron tratadas, enfermedad del tronco encefálico y neuritis psíquica específicamente. Entonces, en este caso, se sugiere el uso de... para pacientes con anemia hemolítica potencialmente mortales y para también en estos... en aquellos pacientes donde el tratamiento falla aún dando dosis altas de glucocorticoides. Ya. Los medicamentos que se utilizan frecuentemente en el lupus aritematoso sistémico, según la guía práctica... de práctica clínica en el Ecuador, pues tenemos el uso de aines, es decir, analgésicos, en dosis límites superior. ¿Para qué? Para tratar indicaciones como artralgia, artritis, serositis, y los efectos adversos son efectos renales, gastrointestinales, cardiovasculares y alertas. Los corticoides tópicos, se los aplican en dosis, una aplicación, tres veces por día. En las indicaciones, están para lupus cutáneo, el efecto adverso frecuente es atrofia, despigmentación, infección y foliculitis. El uso de protector solar, este se utiliza entre más de 30, bueno, la indicación del protector solar debe ser mayor a 30, debe ser utilizado tres veces por día, las indicaciones frecuentes para este debe ser en lupus cutáneo, los efectos adversos frecuentes, la dermatitis de contacto, recordemos que el uso de protector solar es importante porque muchas veces los rayos UV pueden reactivar. El uso de pregnisona o pregnisolona de 0,1 a 1 miligramos por kilogramo por día, al igual que el uso de la metilpregnisolona, que es intravenosa, un gramo por día, tres veces al día, y este pues se los utilizan ambas para tratar artritis, erositis o compromiso ya de órganos, pero en lupus de leve a cutáneo, a grave, perdón. Y pues los efectos adversos, uno de ellos es el cushing, glaucoma, necrosis ósea, y también insuficiencia cardíaca. La hidroxicloroquina, tanto como la cloroquina, la hidroxicloroquina se la administra en 200 a 400 miligramos por día, y la cloroquina de 250 miligramos por día. Las indicaciones para artritis, erositis, lupus en la piel, y los efectos adversos son daño en la retina, miocardiopatías, neuropatías, convulsiones. El metrotexato, las indicaciones en las dosis de 7,5 a 25 miligramos por semana para tratar artritis y lupus cutáneo, y esto pues recordemos que es teratogénico, también puede provocar una toxicidad hepática. La leflunomida se la da en 20 miligramos por día para tratar artritis y nefritis, es teratogénico también, y también tiene una toxicidad hepática. Las ciclofosfamidas, en esto es el vía oral, 1,5 a 3 miligramos por kilogramo por día, intravenoso de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, por mes, por 6. Y este pues va, se recomienda como indicación para el compromiso renal, cuando hay problemas hematológicos, cuando el lupus ya es grave, y cuando es neuropsiquiátrico. Entonces, en los efectos adversos, es teratogénico, la ciclofosfamida, ya lo vimos en el anterior, es un inmunosipresor, y pues puede causar cáncer, existitis, infecciones, citopenias. El micofenolato de mofetil, este se lo administra en dosis de 2 a 3 gramos por día, está indicado para compromiso renal hematológico lupus grave, es teratogénico, puede provocar tos, edema, fiebre, diarrea, la sapioprina, se la da en dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, las indicaciones es para el compromiso renal, hematológico, y es teratogénico también. El rituximab, que se lo he hablado bastante el día de hoy, este se lo utiliza un gramo por semana, dos veces, de 6 a 12 meses. La terapia, está indicado para terapia de excepción, refractariedad, tanto en lupus graves. Y pues, en este caso debemos tener en cuenta como efecto adverso las infecciones. Y por último, las inmunoglobulinas, también se las utiliza entre 400 a 1.000 miligramos por kilogramo por día, de 2 a 5 por día, y el compromiso se lo utiliza para compromiso hematológico o neuropsiquiátrico grave. Y lo que debemos tener en cuenta como efecto adverso es la sobrecarga de volumen. Bueno, en la misma guía nos daba como al final una descripción de cada uno de los medicamentos que se utilizan. En este caso yo decidí resumirlo de forma a los más importantes en los que se utilizan y están indicados para el uso del tratamiento del lupus eritematoso sistémico en el país. Entonces, uno de ellos es el ácido salicílico, que la indicación es para la tralgia, artritis y serosis. La forma farmacéutica viene en comprimidos y tabletas de 100 miligramos a 500 miligramos y en comprimidos de 81 miligramos. También lo encontramos en tabletas efervescentes de 500 miligramos. El mecanismo de acción, bueno, ¿por qué lo vamos a utilizar? Para las inflamaciones, dolor y febre. Y la dosis, pues, en el caso de lupus, vamos a utilizar la dosis límite superior, va a ser de 500 miligramos por 4 a 6 horas, máximo 4 gramos por día. Cuando estamos, el paciente que presente lupus, y aparte de esto, es una paciente que tiene lupus y está embarazada, se debe usar menos de 100 miligramos por día en el primer, al segundo trimestre, y no se debe utilizar en el tercer trimestre del embarazo. Está contraindicado el uso del ácido salicílico. Ya, la hidrocortisona de uso tópico, este, pues, está indicado para el uso tópico del lupus cutáneo, corticoides de bajo, de baja potencia. La forma farmacéutica, pues, la vamos a encontrar en pomadas o cremas, de acetato de hidrocortisona al 0,5%, al 1% y al 2%. ¿Para qué se lo utiliza? Porque esta va a producir una vasoconstricción, vasoconstricción va a disminuir la permeabilidad de las membranas, inhibe la actividad mitótica. Entonces, de esta manera también la respuesta inmunitaria. En la dosis se debe aplicar una sola aplicación tres veces al día. La pregnisona, pregnisolona, está indicada para artritis, erositis, donde ya tenemos un compromiso de órganos, en lupus tanto leve o grave, pregnisona, también el glucocorticoides de uso sistémico. La forma farmacéutica son tabletas o comprimidos de 5, 10, 20, 30 y 50 miligramos de pregnisona. El mecanismo de acción es que van a prevenir y o van a inhibir la inflamación y la respuesta inmunológica cuando se administran en dosis terapéuticas. ¿Cuál es la dosis que se le debe dar a estos pacientes con lupus? Es de 0,1 a 1 miligramo por kilogramo por día. La pregnisolona, que es otro glucocorticoide, está indicado por el metabolito activo de la pregnisona, es un glucocorticoide sistémico, también para artritis, erositis, compromiso de órganos, lupus leve o grave. La forma farmacéutica la vamos a encontrar en tabletas de 5 miligramos de pregnisolona. El mecanismo de acción es antiinflamatorios e inmunosupresores. La dosis de 0,1 a 1 miligramo por kilogramo por día. La metilpregnisolona está indicado para artritis, erositis, compromisos de órganos, es decir, más para lupus leves o graves. La forma farmacéutica es bien en más en suspensión sin ampollas, de 40 miligramos por ml y de 80 miligramos por ml. El mecanismo de acción es un glucocorticoide, es un corticoesteroide, también es antiinflamatorio, y la dosis de un gramo por vía intravenosa por día, dada a tres veces, por tres días. La hidroxicloroquina, que recordemos que este se lo utiliza, es un antipalúdico, que se utiliza como tratamiento estándar, está indicado para artritis, erositis, lupus en piel, lupus leve o grave, hidroxicloroquina, antimalárico, y pues la forma farmacéutica, en comprimidos de 200 miligramos. El mecanismo de acción es analgésico, antipirético, antiinflamatorio, pues este va a ayudar en la reducción de la inflamación, y posiblemente a disminuir la protección de la artritis reumatoide, y se le da en dosis a pacientes de 200 a 400 miligramos por día. La cloroquina, la cloroquina está indicada por artritis, erositis, lupus, tanto en piel, recordemos que es un antiinflamatorio, y también un antimalárico. La forma farmacéutica, en tabletas de 250 miligramos, de cloroquina, el mecanismo de acción, como esto es un antiinflamatorio, está antagonizando la histamina y la serotonina, y de esta manera va a inhibir la síntesis de prostaglandines. La dosis se la da en dosis de 250 miligramos por día. El metotrexato, se reutiliza para artritis, lupus cutáneo, y tanto en el lupus eritematoso sistémico leve a moderado. La forma farmacéutica, este viene en tabletas de 2,5 miligramos, también lo podemos encontrar en una solución inyectable, de 50 miligramos hasta 500 miligramos. El mecanismo de acción, es una actividad antiproliferativa e inmunosupresora, por inhibir competitivamente la enzima de hidroxifolato reductasa. La dosis de 7,5 a 25 miligramos por semana. Otro fármaco es la lefronomida. La lefronomida se la utiliza para artritis, nefritis, agente inmunosupresor, selectivo, en la forma farmacéutica, en comprimidos de 10 miligramos, también 20, y hasta, o también lo encontramos en 100 miligramos. El mecanismo de acción, es que la lefronomida retarda el avance de las células, objetivo, a través de las diferentes fases del ciclo celular. ¿Cuál es la dosis de la lefronomida? Es de 20 miligramos por día. La ciclofospamida se da en pacientes con lupus grave, donde ya tenemos un compromiso renal, neuropsiquiátrico y hematológico. Este lo encontramos en tabletas de 50 miligramos, o también en polvo inyectable de 500 miligramos. ¿Cuál es la reaccionar de la ciclofospamida? Es que al reaccionar con el ADN, los agentes alquilantes van a formar un puente, y este puente impide que se dé la duplicación del mismo, y van a provocar la muerte de la célula. En la dosis, si se da en dosis por vía oral, se da de 1,5 a 3 miligramos por kilogramo por día, y si es intravenoso, la dosis es de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, dada por mes durante seis meses. Y estos son los últimos fármacos que nos muestra la guía. El micofenolato de mofetilo, que este se utiliza en lupus graves con compromiso renal, compromiso hematológico, es un agente inmunosupresor, es inhibidor de la inocina monofosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Lo encontramos en cápsulas de 250 miligramos, y en tabletas de 180 miligramos a 500 miligramos. Mecanismo de acción y sinmunosupresor tan potente como la azotioprina, cuando se utiliza en combinación con las ciclosporinas y los corticoides. En las dosis que se les da a estos pacientes, del micofenolato de mofetilo, es de 2 a 3 gramos por día. Azotioprina, la indicación es para lupus eritematoso sistémico grave, donde tenemos compromiso renal y hematológico. La forma farmacéutica en tabletas de 50 miligramos, también lo encontramos en polvo inyectable de 100 miligramos. El mecanismo de acción, pues no se tiene como que una certeza o un estudio sobre el mecanismo de acción de este, pero la dosis que le vamos a dar al paciente es 2 a 3 miligramos por kilogramos por día. El rituximab es para terapia de excepción, refractaria de lupus grave. La forma farmacéutica es una solución para infusión de 10 miligramos por ml. Mecanismo de acción está propuesto por la muerte de las células B malignas y por este anticuerpo se podría considerar la presencia cruzada de antígenos, de linfoma, por las células presentadoras de antígeno. Entonces, la preparación de estas células T de linfomas antígeno específicos. La dosis en los pacientes con lupus es de un gramo por semana, dos veces por 6 a 12 meses. Y por último, las inmunoglobulinas. Están indicadas para el lupus eritematoso sistémico grave refractario con compromiso hematológico y neuropsiquiátrico. También la forma farmacéutica es una solución inyectable de 0,10 gramos por ml o 0,45 gramos por ml. Y el mecanismo de acción es restablecer los niveles anormales bajos de IgG a los límites normales. Es de amplio espectro de anticuerpos frente a agentes infecciosos. Y la dosis es de 400 a 1,000 mg por kg por día, dadas de 2 a 5 días. Y bueno, y por último, tenemos la guía mexicana. Nos muestra cómo, según el fármaco, las indicaciones según la severidad, según las manifestaciones y las recomendaciones de seguridad, si son leves, moderadas o severas. Y pues, para resumirles, en el cuadrito del lado derecho, pues tenemos las manifestaciones leves, moderadas y graves. En las manifestaciones leves se considera el uso de aines antimaláricos y glucocorticoides en dosis bajas. Las manifestaciones moderadas, glucocorticoides a dosis bajas, también antimaláricos e inmunosupresores como el metrotexato. Y en las manifestaciones graves ya se recomienda el uso de glucocorticoides a dosis altas o con bolos de ciclofosfamida o ácido micofenólico u otros inmunosupresores. Y ya, eso es todo. Gracias. Ok. A ver, quería presentarles lo de la guía que la dé en la computadora, pero algo pasa con la conexión del teléfono a la computadora que me estoy saliendo del Zoom a cada rato cuando me conecto a la computadora. Pero bueno, a ver, vamos a dar algunas cosas para que queden súper claras sobre el tratamiento. Su compañera lo expuso bien. Obviamente es una enfermedad muy compleja en la cual hay que tener la experticia y obviamente la experiencia para seguir tratando pacientes, pero las guías están escritas y las guías se están actualizando cada vez y se puede tener referentes del tratamiento. Y obviamente para que se haga mucho más fácil, se haga mucho más explicativo, existen las guías de tratamiento según dominios. ¿Qué significa dominios? Según las manifestaciones que tenga el paciente. Sea dominio articular, sea dominio cutáneo, sea dominio hematológico, sea dominio neurológico, renal. Entonces, ¿qué es lo importante de la parte del tratamiento del lupus y del tematoso sistémico? La primera parte que su compañera les expuso sobre las generalidades es súper importante. Primero, ¿por qué? Porque son pacientes que hay que mantener un tratamiento estandarizado. Necesitan tener sí o sí protección solar. La protección solar es indispensable en el tratamiento del lupus y del tematoso sistémico. ¿Por qué? Porque por medio de la piel se pueden activar y se puede hacer presentación antígena anticuerpo en células dendríticas y puede activarse la patología. La luz solar o la luz UV es una de las primeras cosas que puede activar el lupus. Y como la piel es el órgano más extenso que tenemos, obviamente puede ser una activación muy severa. Es por eso que los pacientes deben de tener protección solar con factor de protección más de 30, preferiblemente más de 50, porque eso va a influir en que disminuyan las recaídas, en que disminuyan las exacerbaciones del lupus tematoso sistémico. Igualmente, hay pacientes en los cuales tenemos que hacer un control adecuado del compromiso cardiovascular, porque si bien es cierto que es una enfermedad sistémica que puede dar a pacientes jóvenes, tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, hay que mantener un peso adecuado, ejercicio físico que pueda la paciente realizar. Y eso va a ser una de las pautas y de las cosas importantes. Acompañamiento psicológico, claro que sí. Obviamente, en grandes centros donde se puede hacer ese tipo de cosas también. Un poquito más difícil hacerlo en nuestra consulta, en nuestro hospital, porque ustedes conocen cómo son las cosas, cómo se manejan en la parte de los turnos. Por eso no influyen que el paciente deba detener. O eso no excluyen que el paciente deba detener. Controles igualmente, apoyo psicológico. El apoyo, sobre todo, en la parte de la fertilidad. O sea, tener una consulta ginecológica. Porque recuerden que es una enfermedad que está más presente en mujeres y justamente en la etapa de la reproducción. Tienen que tener un buen acompañamiento para poder saber qué método anticonceptivo es el más seguro, cuándo es más seguro poderse embarazar. El método anticonceptivo más seguro tiene que estar alineado con los progestágenos, no con los estrógenos, porque tiene mucho más riesgo de eventos cardiovasculares. La paciente con lupus puede embarazarse sin ningún problema, pero obviamente tiene que ser en una etapa en la que su lupus esté inactivo o que esté con la más baja actividad. En el lupus tenemos escalas para poder evaluar actividad, que es el SEDAI, perdón, el SLEDAI. Se llama SLEDAI en donde se mide según sintomatología del laboratorio cuánto es lo que mi paciente puede estar activado de lupus. Importantísimo poder saber que cualquier mujer con lupus puede embarazarse. El momento en el cual tenga que embarazarse es lo complicado, porque no puede embarazarse con una manifestación renal, no puede embarazarse en un momento en el que el paciente esté con nefropatía. Hay que embarazarse cuando la paciente no tenga recaídas o tenga la mínima actividad de la patología y el acompañamiento siempre va a ser del reumatólogo, del ginecólogo y obviamente del pediatra. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales el lupus hay un anticuerpo que se llama el antirro que puede traspasar la placenta, puede traspasar y puede pasar al bebé y el bebé puede provocarle patología cardíaca y puede nacer con lupus neonatal. Entonces son situaciones que hay que ir analizando siempre en el contexto de la paciente. Ahora bien, yendo desde las medidas generales, ¿qué es lo que vamos a utilizar en los pacientes que tienen lupus? Antes de todo, si mi paciente obviamente tiene dolor articular, si tiene proceso inflamatorio, voy a utilizar un analgésico antiinflamatorio. No hay evidencia de que cuál analgésico antiinflamatorio sea mejor. Recuerden cuando vimos analgésicos antiinflamatorios que la importancia de poder prescribirlos es si es que tienen riesgo gastrointestinal o tienen riesgo cardiovascular. Si mi paciente puede acceder a tener un analgésico antiinflamatorio cuando no tiene riesgo cardiovascular y tiene un riesgo gastrointestinal un poco alto que le puede dar un inhibidor de la COX-2. Yo coloco en el aso medicamentos que se dan una o dos veces al día porque tienen un efecto de duración de 23 horas. Por ejemplo, si doy etoricoxib, tengo un efecto de 23 horas, solamente necesito una dosis de 60 miligramos. Si mi paciente tiene riesgo cardiovascular, entonces podré utilizar el naproxeno. Si es que mi paciente no tiene proceso inflamatorio, solamente hay artralgia, desdolor, paracetamol. Bien, lo que dice la guía del ácido acetilsalicílico, en realidad eso ya no se utiliza. Ya no se utiliza en este momento el aspirina o el ácido acetilsalicílico para mejorar el dolor porque hay otro tipo de analgésicos que tienen menos efectos gastrointestinales y que igualmente tienen mejoría en el dolor. Lo que sí no se debe de utilizar en el paciente con lupus cuando tiene dolor inflamatorio es el ibuprofeno. Cualquier otro analgésico antiinflamatorio, sí, excepto el ibuprofeno. Y ahora me dirán, pero ¿por qué el ibuprofeno no? Si es uno de los analgésicos que hasta los niños toman y que tiene menos efectos adversos. Sí, eso es así. Pero en el paciente con lupus y sobre todo si mi paciente tiene un riesgo de tener un anticuerpo que se llama perribosomal, puede ser que el metabolito del ibuprofeno active este anticuerpo y mi paciente pueda darle encefalitis o meningitis aséptica. Entonces el ibuprofeno es prohibido en los pacientes con lupus. Cualquier otro analgésico antiinflamatorio, excepto ese, por la posibilidad y el riesgo de que pueda hacer meningitis aséptica si mi paciente tiene perribosomal positivo. Igualmente, en lo que es la dieta de los pacientes, antes que me olvide, hay sustancias que no pueden comer los pacientes, no porque tengan grasa ni porque tengan carbohidratos. Por ejemplo, la alfalfa. En nuestro medio, nuestros pacientes, cuando a veces tienen anemia, dicen, ah, tiene anemia, hagámosle un jugo de alfalfa con huevo y con malta y un montón de cosas más. La alfalfa, tanto como el perejil, la acelga y la espinaca, tienen una sustancia que se llama N-canabanina, que puede activar el lupus solamente por el ingreso de esa sustancia al paciente. Entonces, prohibido tomar ese tipo de jugos y esas cuatro sustancias, esos cuatro vegetales que no pueden, no es que las cosas verdes no pueden tomar, solamente esas cuatro cosas, por la posibilidad de que mi paciente pueda reactivarse, porque esas, la alfalfa, la acelga, la espinaca y el perejil, tienen esa sustancia que se llama N-canabanina. Luego de eso, vamos a la parte farmacológica. Entonces, si ya mi paciente sé que le puedo dar cualquier analgésico antiinflamatorio, ¿qué es lo que tengo que tener sí o sí en mi paciente con lupus? El estándar de oro, o sea, el SOC, el estándar de oro en el lupus es el antimalario, sea hidroxicloroquina o sea cloroquina. Se prefiere la hidroxicloroquina por la menos toxicidad retiniana que pueda tener, pero eso no significa que en realidad tenga una toxicidad retiniana fuerte, porque puede ser que lesione la retina, pero cuando mi paciente va a tomar 400 a 600 miligramos de hidroxicloroquina y más allá de haber recibido 10 años seguidos, eso no exime de que mi paciente tenga que tener valoraciones anuales a nivel oftalmológicas, pero el beneficio que tiene la hidroxicloroquina versus el efecto adverso en la retina es incomparable, o sea, el beneficio es muy superior al efecto adverso que pueda tener. Todo paciente con lupus esté estable y peor si no lo está, debe de tener hidroxicloroquina. Si mi paciente ya no tiene ninguna manifestación, debe de seguir con hidroxicloroquina. Que hay que tener cuidado obviamente con la retina que ya le dijimos y tiene que tenerse cuidado igualmente con la exposición a la luz porque puede ser fotosensible y puede manchar el rostro. Muchas mujeres tampoco es que les gusta andar con el rostro manchado, pero esas son cosas mínimas. La mujer puede utilizar sombrero, puede utilizar las sombrillas y ponerse protector solar que es lo indispensable. ¿Por qué es indispensable el tomar hidroxicloroquina en los pacientes con lupus? Porque si recuerdan en la fisiopatología de la enfermedad, nosotros cuando estudiamos y cuando vimos a sus compañeras les presentaron la fisiopatología es que la formación de autoanticuerpos en el paciente con lupus sobrepasa la tolerancia inmunológica. Entonces, cuando hay esos autoanticuerpos que se forman hay presentación de antígeno a nivel de las células dendríticas y las células presentadoras de antígeno y a la vez la presentación hay formación de antígeno anticuerpo y se desata el proceso inflamatorio con producción de citoquinas, con activación de linfocitos B, con activación de linfocitos T, con formación de CD4, con proliferación de células inflamatorias como los macrófagos, alteración en los osteoclastos y un montón de situaciones más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la hidroxigloroquina? Esta pastillita lo que hace es evitar que en la célula presentadora de antígeno en el complejo principal de histocompatibilidad estos autoanticuerpos se peguen a ese complejo principal de histocompatibilidad y formen un componente antígeno-anticuerpo y se presente en la célula presentadora de antígenos. Entonces, vamos a ir a actuar en el momento en el que se va a bloquear la presentación de autoanticuerpos y es por eso que es importantísimo tener y mantener la hidroxicloroquina en el paciente porque esto es siempre la presentación de autoanticuerpos es siempre que con la con la hidroxicloroquina evito que se presenten y evito que haya activación de proinflamatoria por supuesto y es por eso la importancia de mantener la hidroxicloroquina en el paciente con lupus. Sea que el paciente tenga que tomar cualquier otra medicación tiene que tener de base el estándar de oro que es la hidroxicloroquina la dosis va a ser de 200 miligramos la mayor parte de pacientes porque son 5 miligramos por kilo de peso si es que es un poquito con obesidad o algo puede llegar a 400 miligramos pero en realidad con 200 miligramos es más que suficiente para evitar este tipo de presentación antígeno anticuerpo y que se destate el proceso inflamatorio pero si mi paciente ya empieza a tener dominios o sea tiene un dominio articular tiene artritis tiene artralgias ahí si tengo que ponerle la hidroxicloroquina a la dosis que realmente necesita mi paciente por kilo de peso que son 5 miligramos por kilo de peso la evidencia me dice que si comparo hidroxicloroquina versus analgésico antiinflamatorio o versus corticoides a bajas dosis el utilizar la hidroxicloroquina me mejora mi proceso de artritis en el lupus que si utilizo solamente corticoides o utilizo solamente analgésicos si no me mejora la artritis del lupus con la hidroxicloroquina puedo añadirle metrotexate si no me mejora puedo cambiarle por leflunamida si no me mejora puedo irme por belimumab pero el belimumab en el país no tenemos que es un biológico que se utiliza en lupus y el tematoso sistémico y si tenemos una artritis muy severa muy incapacitante en la que he utilizado metrotexate en la que he utilizado dosis de hidroxicloroquina adecuadas y que es muy dependiente de corticoide que probablemente dándole el corticoide a dosis de 20 25 miligramos me mejora significa que esa paciente no está respondiendo al inmunomodulador y tendré que ir a dar otro medicamento y cuál otro medicamento definitivamente en el país lo que tenemos es rituximab y eso se va a beneficiar el paciente de rituximab en la artritis de lupus que no ha mejorado con el resto de opciones una opción sería el belimumab pero antes del rituximab pero no tenemos el belimumab en el país luego vamos a la parte dermatológica la parte cutánea sigue siendo la hidroxicloroquina el estándar de oro y para manifestaciones cutáneas igualmente que puedan ser úlceras orales o la alopecia el estándar de oro y la primera opción si no me mejora y tengo lesiones cutáneas como editema malar o lupus cutáneo un poco profundo puedo utilizar metrotexate puedo utilizar dapsona que se utilizan los malos dermatólogos o puedo utilizar algún otro inmunomodulador como asartioprina ninguna otra evidencia me dice de otro inmunomodulador que pueda ayudarme a mejorar el proceso que pueda utilizar si cremas de corticoides sí pero obviamente siempre el estándar de oro y la primera opción para manifestaciones cutáneas va a ser la hidroxicloroquina y luego de eso metrotexate y luego de eso hidroxicloroquina los dermatólogos tienen mucha más experiencia al utilizar dapsona o al utilizar tractacrolimus y se les deja a ellos obviamente esa opción cuando hay algún tipo de manifestación dermatológica si vamos a pasar a otro tipo de manifestaciones en el lupus si tenemos anemia hemolítica o tenemos trombocitopenia severa en plaquetas menos de 20.000 obviamente el estándar de oro sigue siendo la primera opción si no me mejora con eso dosis media a alta de corticoides que en la mayor parte de los pacientes claro que va a funcionar pero no le puedo mantener a mi paciente con 30 miligramos de prednisona cuál es la evidencia que me dice de utilizar otro tipo de medicamento utilizar azetioprina realmente no funciona utilizar metrotexate no funciona utilizar ciclofosfamida no funciona la otra opción directamente en anemia hemolítica en lupus y en trombocitopenia severa es luego de utilizar dosis de corticoide y al bajarle el corticoide vuelvo a tener la misma presentación es el rituximab utilizar rituximab como segunda opción está validado y es la mejor opción luego voy a ver las manifestaciones neuropsiquiátricas las dosis altas de corticoide en bolos que puede ser de 200 eso de 1 a 2 gramos 1 a 2 miligramos por kilo de peso de prednisol es equivalente eso ya realmente se ha dejado de utilizar por los efectos adversos que pueda presentarse bolos de metil prednisolona entre 250 máximo 500 sobre todo si hay manifestaciones severas por 3 días es la dosis indicativa en manifestaciones neurológicas o sea en psicosis lúpica en convulsiones y en delirio obviamente recordarán que siempre les hemos dicho descartando las posibilidades infecciosas y en este tipo de pacientes la ciclofosfamida en dosis de 250 a 500 miligramos porque la dosis es por metro cuadrado de superficie corporal pero por lo general sale entre 250 a 500 una vez cada 15 días por 6 dosis mejora el dominio neurológico y mejora el neurolupus y tengo menos probabilidad de daño en el paciente ¿cuánto tiempo le voy a dar? obviamente le voy a dar las 6 dosis que son en 3 meses y luego de eso me puedo cambiar a un micofenolato o una satioprina que también me va bien para mantenimiento en las manifestaciones pulmonares sobre todo la hemorragia alveolar es una de las complicaciones severas del paciente con lupus dosis igualmente de corticoides en bolos recordarán cuando vimos corticoides que la utilización de bolos era como un proceso como un un efecto no genómico para poder hacer antiinflamación potente pero solamente tengo que darle tres días luego le cambio a 30 a 60 miligramos de prednisona igualmente inicio mi inmunomodulador ¿cuál es la evidencia de utilizar medicamentos inmunomoduladores en la hemorragia alveolar? bueno realmente con ciclofosfamida no tenemos mayor mayor evidencia podemos utilizar inmunoglobulinas está indicado pero el poder utilizar inmunoglobulinas en nuestro medio es un poquito complicado porque no existe la inmunoglobulina a disponibilidad y porque es mucho más cara entonces se prefiere la otra opción que también es válida y que es muy buena del rituximab vieron que el rituximab es uno de los biológicos que en lupus realmente tiene muy muy buena muy buena experiencia siendo que no tiene indicación como guía sino que hay pacientes en los cuales se ha utilizado y por ventajas en ese tipo de pacientes es lo que se lo puede seguir prescribiendo o sea son casos que se han presentado a nivel mundial y que ya se están estableciendo igualmente guías para ver si es que el rituximab ya existe en algunos países para determinadas sintomatologías otra de las manifestaciones importantes es la parte renal el lupus en la nefropatía lúpica realmente es una de las complicaciones más fuertes que tenemos de los pacientes y que es lo que hacemos en el paciente con nefropatía lúpica primero que es importantísimo hacer una biopsia renal el saber en qué grado de nefropatía está mi paciente es indispensable para yo poder empezar tratamiento pero por lo general si mi paciente tiene una una eliminación de proteínas en un grado nefrótico es probable que mi paciente esté en un grado 3 de nefropatía que es lo que yo tengo que utilizar obviamente el estándar de oro sigue siendo importante la hidroxicloroquina pero a eso tengo que sumarle la guía que se llama eurolupus en la parte renal la guía eurolupus me dice que utilizar 500 miligramos de ciclofosfamida como como inducción de la nefropatía por 12 por 6 dosis o sea que son en 12 semanas cada 15 días y luego de eso darle mantenimiento con micofenolato a dosis de 1 gramo cada 12 horas es la evidencia más sustentable que también puedo utilizar como inducción en pacientes con nefropatía lúpica micofenolato en vez de ciclofosfamida sí pero el gasto el costo efectivo es mucho más alto y realmente necesitamos tener un micofenolato que tenga que sea un original porque por ejemplo ahora tenemos en los hospitales los genéricos de micofenolato y en realidad no tienen una evidencia tan buena como para hacer inducción si yo tuviese el CELCEP que es el micofenolato original para poder utilizarlo como inducción lo podría hacer pero obviamente tiene un costo mucho más alto es por eso que se prefiere utilizar ciclofosfamida que es muy bueno y es muy barato y en el mantenimiento lo puedo hacer con micofenolato la dosis de inducción de micofenolato son 3 gramos diarios por 12 semanas y luego de eso le bajo a 2 gramos diarios y voy haciendo control luego cuando mi paciente ya esté controlado le puedo cambiar el micofenolato a satioprina también y eso está estandarizado y en la guía GLADEL que les mandé tenemos ahí muy buena evidencia ¿qué es lo que nos dice la guía GLADEL? realmente la guía GLADEL es un esfuerzo que hizo la Liga Panamericana de Reumatología o sea las asociaciones latinoamericanas de reumatología en donde también está la la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología que se hizo estudios y se hizo una guía viendo los mejores compendios para los pacientes latinos o sea se tomó estudios en donde se incluyeron pacientes latinos para ver cuál es la mejor evidencia o sea la guía GLADEL para tratamiento de lupus es nuestra guía es la guía para pacientes latinoamericanos y la que está validada para pacientes latinoamericanos porque no es lo mismo tener un paciente europeo un paciente caucásico que un paciente latinoamericano o un paciente negro la mejoría de la sintomatología con determinados fármacos va a ser superior a otro dependiendo de la raza sobre todo en la parte de la parte renal por eso es muy buena esa guía y vale que se la lean pero lo que les estoy dando es el resumen de la guía de la guía GLADEL ¿qué es lo que pasa con la mujer embarazada? la mujer embarazada puede tomar igualmente hidroxicloroquina sin ningún problema puede tomar dosis baja de corticoide y puede tomar azatioprina entonces si bien es cierto no se conoce entre comillas el cómo funciona la azatioprina se sabe que la azatioprina su metabolito activo es la 6-mercaptopurina y esa 6-mercaptopurina tiene una acción a nivel de lo que es la replicación viral en la célula es por eso que se la puede utilizar en patologías autoinmunes lo importante y lo lo que podemos rescatar de la azatioprina es que el bebé de la mujer con lupus en su hígado no tiene la enzima para convertir la azatioprina en 6-mercaptopurina entonces puede la mamá tomar la azatioprina pero no le pasa nada al bebé porque en el hígado del bebé no existe esa enzima para poder transformarla entonces no pasa absolutamente nada con mi paciente como se han dado cuenta el utilizar corticoides en lupus y en el tematoso sistémico solamente en casos graves o sea en casos que ameriten una utilización extrema de corticoide porque tengo tengo mucho riesgo de daño de órgano blanco lupus neurolupus en lupus renal y en la parte de la hemorragia alveolar pulmonar en el resto en realidad no hay necesidad de utilizar corticoide o si lo utilizo lo utilizo en dosis baja ¿por qué? porque ese inmunomodulador que voy a utilizar es lo que me va a mejorar todo el proceso de mi lupus ¿qué más les iba a decir? bueno nada más del tratamiento de lupus preguntas y ya nos fuimos de largo y ya nos quedamos sin gota ¿alguna cosa más? preguntas ¿entendieron qué es lo más importante? Luc solo una pregunta ¿podría repetir qué fármacos usábamos en las pacientes con lupus embarazadas? ah ya las pacientes embarazadas podemos utilizar el estándar de oro que es la hidroxicloroquina sin ningún problema podemos utilizar dosis baja de corticoides hasta 10 miligramos de prednisona y podemos utilizar la asatioprina la asatioprina ¿por qué? porque el metabolito de la asatioprina que es el metabolito activo que es la 6-mercaptopurina no se metaboliza en el hígado del bebé porque el bebé no tiene la enzima para convertir la asatioprina en 6-mercaptopurina y por eso podemos utilizarlo si mi paciente con lupus estaba con nefropatía lúpica y ya estaba controlada su nefropatía y quiere embarazarse yo le puedo cambiar el micofenolato a asatioprina y se puede embarazar sin ningún problema si mi paciente estaba con manifestación neurológica y estaba con metrotexate o con micofenolato o con rituximab yo le puedo cambiar la asatioprina para que se embarace ¿por qué? porque no hay ningún problema en el embarazo con la asatioprina lo importante es que la paciente que se va a embarazar esté en la menor actividad de lupus o esté en remisión pero si tengo que utilizar un inmunomodulador mi paciente va a estar con hidroxifloroquina y con asatioprina gracias bueno entonces nos vamos a quedar para la próxima a ver gota porque ya nos pasamos ya estamos a las dos y ya nos vamos a alcanzar ¿les parece? listo bueno espero que hayan entendido y cuando vengan a rotar les voy a ir preguntando ¿ya? entonces chicos muchas gracias ya que les vaya bien un gusto nos vemos gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.